Aquí quedó atrapada la niña de Armero, O'Maira Sánchez. Esto es uno de los lugares conmemorativos de la niña, el lugar donde fue encontrada. Es una de las principales razones por qué quería conocer este lugar, Armero, porque la niña O'Maira es famosa en todo el mundo por lo ocurrido en el año 1985. En ese año, el volcán nevado del Ruiz hizo erupción. Aquí en mapas podemos ver el camino que hizo hace 36 años de la Ares con lodo, escombros, tierra, árboles. Todo descendió desde el volcán al pueblo de Armero. Como ven, el lugar está lleno de placas, de juguetes, de muñecas, porque mucha gente viene acá a dejar ofrendas. Hay personas que dejan fotos de sus seres queridos que están enfermos y esperan ver milagros. Y cuando ven los milagros, la gente vuelve acá y dejan las placas con gracias. Muchas, muchas, muchas placas por todo el lado. Por cierto, eso no es la razón por qué yo llegué acá, ¿no? No llegué acá para pedir favores ni nada. No sabía que eso existía. Me lo contaron mis tres guías. Ahorita se los voy a presentar. Primero les cuento cómo llegar acá a Armero, Tolima, Colombia. Armero o las ruinas de Armero quedan a 150 kilómetros de Bogotá. Me fui en moto cruzando la cordillera central y demoré casi cuatro horas, incluyendo unas paradas para tomar fotos, estirar las piernas y almorzar. Hoy en día el pueblo es una selva y más tarde les cuento por qué. Es un poquito jodido que hay poca información en internet sobre este lugar Armero. Pero gracias a una amiga llegué acá y ella me dijo que aquí hay guías, hay un centro de visitantes con un número telefónico para llamar. Vamos a visitar una casa de Armero por dentro. Pues, como no hay puertas, podemos entrar así. Eso sí da mucho miedo, la verdad. Es increíble que esto... Estoy en la habitación de la casa de alguien que de pronto ya no está. Aquí, oh my God, yo no quiero venir acá en la noche. Wow. Esto es el patio de una familia. Y hoy en día son ruinas. Wow. Por cierto, en Armero no hay habitantes. En este lugar hay cero población. Nadie vive en Armero, pero sí hay sobrevivientes y unos de ellos son los que hacen los tours y cuentan su historia y experiencia. Encontramos una señora que vende helado y usted es sobreviviente de este lugar. Sí, soy guía turística de Armero. Wow, guía turística también. Yo tengo mis tres guías allá. ¿Cómo era esa noche de la noche de la tragedia? Sí. Eso empezó en el día. Lo que fue el descongelamiento del nevado, eso fue en el día. Y luego ya cuando hizo erusión, fue cuando ya hizo erusión el nevado, ya empezó la lava a correr. Eso sí fue en candela. Pero igual acá no entró candela, o sea, lava aquí como tal no bajó. A las once de la noche te entró acá, porque eso por el peso bajó muy lento, pero a más de 50 metros de altura bajó lento. Cuando ya se derregó acá en el pueblo, que se repartió en tres partes, en tres partes la lancha, porque se abrió para allá, para acá de frente y hacia la parte de allá. ¿Y cómo usted se salvó? Yo me salvé porque yo vivía muy cerca de los cerros, hacia la parte de allá del cerro Monolizo. ¿Y se subió al cerro? Entre cerros iguales, sí señor. Omaira estaba a unos metros de salvarse, porque otras personas se fueron allá al cerro, como la señorita de los helados, ella se quedó allá en el cerro encima y se salvaron. Pero Omaira quedó atrapada durante tres días en medio del lodo. Finalmente falleció por hipotermia. Cuando después sacaron a Omaira, quedaron las piernas aquí y el resto de ella la enteraron allá. Me imagino que eso fue como con mucho miedo, ¿no? Claro, la gente corría de arriba y esa noche la bomba de acá arriba, la de Chaco, esa bomba de acá explotó, porque un camión estaba echando gasolina. La gente que venía en ese momento se quemó, ahí se quemó, bajaban con todo esto, jalían, las ropas se las quitaban, las ropas se las quitaban, las ropas se las quitaban, ellos quedaron en pelotica todos, porque ellos mismos se quitaban sus trajes. Vamos a conocer el hospital de Armero y lo vamos a hacer con José, Felipe y Jean-Pierre. Son de la Corporación Jóvenes Independientes de Armero Guayabal. Así es. ¡Wow! Bueno, esto es lo que quedó del hospital, que tenía cuatro plantas. ¿Y esta qué planta es? Esta es la, como la, 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 la que quedaron por debajo, quedaron los pisos. ¡Ah! Y aquí abajo hay dos pisos más. ¿Y por qué? Esto es, esto es, esto es del... Así quedó, aquí uno se va a apuntar el nivel del lodo y de la, de lo que bajó. ¡Wow! O sea, todo esto abajo es lodo, es... De lo que quedó en la trama. Del volcán, de la erupción. Lo enterró, literal, enterró el hospital. ¡Wow! ¿Eso qué es? Se va por ahí, ¿no? ¿Eso es como un baño? De un baño. Bueno, así que dice, hay que tener cuidado de pronto mirar mucho al piso por culebras. ¿Culebras? Sí. ¡Wow! Pero esto es... ¡Oh! ¿De qué? ¿De qué? Bueno, pues está completamente abandonado. Son unas ruinas que... ¡Oh! ¿Eso qué fue? ¡Fue la luz, fue la luz, la luz! Mira, mira, mira. ¡Ay! Murciélagos, o no? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Fue la luz, fue la luz! ¡Fue la luz! ¡Fue la luz! Murciélagos. No podemos ir hasta allá, igual no vamos por del otro lado. ¿Eso qué es? Aquí hay muchos murciélagos Muchos Wow, ¿qué es esto? ¿Pasto? Es como una película De terror En serio Bueno, esto es del hospital Wow ¿Dónde están los otros chicos? ¿Ah, ya salieron? Cualquier cosita que sirva para llevar Sí, está muy abandonado Y es interesante Ver como la naturaleza Vuelve y toma lo suyo Sí Acá se ve más el nivel Inferior Mira esto Esto era el segundo piso Sí Yo estoy seguro que ahí debe encontrarse Vestigios ¿Qué es vestigios? Vestigios humanos Restos humanos ¿Cadáveres? Ajá, cadáveres Que en ningún momento Así quedó Así como está Así ha quedado Hace ya 36 años Esto es la calle 12 Lo que era la calle principal de Armero En este lado estuvo la iglesia San Lorenzo Fue totalmente destruida Solo quedó la cúpula Y aquí el parque principal de Armero Que se llama Parque de los Fundadores Y estaba totalmente cubierto con el lodo Con la avalancha Y lo limpiaron todo para sacar el parque En el parque se instaló un monumento del maestro Noah Se llama Monumento Parque a la Vida Desde diferentes ángulos podemos ver cómo era Armero Aquí estás viendo la iglesia Mira la iglesia de San Lorenzo La que estábamos viendo allá La cúpula Está perfectamente ubicada Allá Allá, sí Y acá se ve el cañón ¿No? Mira el cañón Por allá llegó la avalancha Por acá llegaba la avalancha De todo ese lodo Y esa lava Y esa lluvia Y esa crecida del río Pues lo que hizo fue espacísimo Y se llevó todo esto que uno ve acá a este lado Aquí vemos varias perspectivas Como esto era el parque central Ajá Desde aquí Entonces sí Si te paras aquí Ves hacia allá Es como los armeroscopios Exacto Sí Aquí podemos ver Hoy en día está así Pero era así Exacto Estos son armeroscopios Y los 13 de noviembre Los ponen en los lugares Donde se tomaron las fotos Para que tú puedes ver Cómo es la calle hoy en día Y cómo era Hace 35 años Súper chévere Por todos lados podemos encontrar bóvedas O tumbas Y eso no quiere decir Que esto es un cementerio O pues básicamente Todo armero es un cementerio ¿Cierto? Las personas querían Conmemorar a sus familias Y como todo estaba lleno De lodo De barro Lo decidieron hacer En este lugar En otro lugar Por eso queda así La energía que se siente acá Es muy pesada Es... Es... Sí, muy pesada Hoy en día Armero es un lugar Muy verde Y la tierra es bastante fértil Exactamente por la erupción del volcán El lodo Hace que la tierra Vuelve muy fértil Por cierto Traigan repelente O una camisa Con mangas largas Como mía Porque si no Mira qué pasó A mi amigo Lo comieron todo ¿Vamos al cementerio? Vamos al cementerio Esto era un barrio entero Y ahora está Selva Ahora se volvió una selva Llegamos al cementerio Y no somos los únicos Hay más personas acá La entrada ¿Sientes el clima? ¿Todavía no? ¿No? ¿No sientes como a fresco? No Felipe está diciendo Que cuando tú entras Al cementerio Que se siente fresco Ah, sí Se siente fresco Se siente una mente más frío Más frío que ¿Cierto que sí? Esto es raro Sí Y ya está oscuro Acá muchas personas Han venido al cementerio A profanar las tumbas Pero una pregunta Esto ya existía Antes del 85 ¿Sí? El cementerio quedó intacto Al cementerio no le pasó O sea, eso ya existía Antes de la avalancha Y todo Exacto Las tumbas quedaron intactas Tú las ves ahorita abiertas Pero por la gente Que las ha profanado La misma gente Por hacer Cosas de esas Oro les quitaban los dientes Lo que vimos Al inicial del video Con Omaira La gente que estuvo allá Ahora está aquí En el cementerio Es como Muchas personas Que vienen a este lugar A Armero Hacen un recorrido De todos los puntos Como importantes ¿Cierto? El frío es en la entrada Aquí no Aquí el clima es Sí, la verdad Aquí ya uno está sudando En la entrada Sí, era como fresquito Muy extraño Es más para abajo Y más tumbas Pero como te digo A veces Esto realmente parece como una ciudad perdida La naturaleza tomó lo suyo Definitivamente vale la pena conocer este lugar Y sobre todo tomar un tour Con una persona sobreviviente Que te puede contar todo de este lugar Aquí los pueden guiar Y hacerles el acompañamiento Que me hicieron a mí también Vale la pena venir a Armero Y conocer ese pedacito de Colombia Y mejor con guías Que te pueden guiar Y mostrar todo Personalizado En grupo Lo que sea Muchas gracias Por haberme acompañado A mí y a mis amigos En este video de Armero Nos vemos pronto Chao 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 Chao